En este vídeo vamos a continuar con la configuración del plugin BodyBots Platform y para continuar voy a ir a mi proyecto, en este caso estoy en la página de cursos voy a ir al escritorio de WordPress, luego me dirijo acá donde dice BodyBots después vamos a hacer clic donde dice Setting como vemos de que la opción Setting tiene más opciones, es decir más submenús por ejemplo acá podemos ver perfiles, después vamos a ver notificaciones luego podemos encontrar actividades, aquí tenemos más opciones para poder configurar sin embargo en este vídeo no vamos a configurar lo que es perfiles, notificaciones, actividades y los demás componentes esto lo vamos a ver más adelante porque vamos a dedicar un vídeo específico sobre perfiles sobre notificaciones, sobre actividades y entre otros por ahora vamos a pasar por alto, vamos a hacer clic donde dice Integraciones aquí podemos encontrar algunas herramientas para trabajar con las integraciones esto posiblemente no utilicemos pero sería bueno conocer también por ejemplo acá donde dice BodyPress ya que es un plugin externo que trae pero como nosotros estamos utilizando el tema BodyBots no es necesario utilizar este plugin ya que este tema trabaja en base a BodyPress luego tenemos acá donde dice Lerdas, aquí sí hay algo interesante primero para ver algunas de las configuraciones aquí vamos a ir a la página principal a ver vamos a hacer clic donde dice Visitar el sitio por cierto vamos a abrir en una nueva pestaña, aquí donde encontramos el nombre del usuario en otras palabras del estudiante, si hacemos clic acá aquí tenemos un submenú para ir a ciertas áreas o secciones donde nosotros podemos interactuar ya sea podemos modificar el perfil o ver el perfil después para poder ver las notificaciones ahora nosotros vamos a agregar aquí un menú que diga Mis Cursos y para agregar aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir acá, primero seleccionamos lo que es la pestaña Integraciones después aquí vamos a elegir la opción Lerdas y en la parte de abajo aquí tenemos una opción donde dice Agregar en el menú lo que es Cursos en este caso del estudiante, si hacemos clic acá luego vamos a guardar los cambios y después vamos a regresar aquí, actualizamos todo el proyecto luego vamos a hacer clic acá, bueno aquí aparece la opción Cursos y si ponemos el curso del mouse aquí, aquí aparece la opción Mis Cursos si hacemos clic acá va a cargar el perfil del estudiante y aquí tengo los cursos, es decir aquí aparecen los cursos en donde yo estoy registrado por ejemplo como yo soy administrador tengo acceso a todos los cursos pero si tú te registras en uno o dos cursos entonces aquí va a aparecer esos cursos en las cuales tú te has registrado entonces esta opción es interesante y para que aparezca aquí lo que tenemos que hacer es activar en esta opción por ahora vamos a dejar activado luego vamos acá donde dice Tools este apartado es interesante para poder importar datos de ejemplo ahora si tú estás creando un proyecto real entonces obviamente este apartado no lo vas a utilizar pero si estás practicando, es decir estás aprendiendo cómo crear una academia online entonces esta opción va a ser interesante ya que va a importar miembros para nosotros poder trabajar en esta academia en mi caso yo voy a importar porque si yo voy aquí a ver dónde está la página de miembros creo que no lo tengo a ver vamos a buscar aquí si no lo tengo entonces aquí voy a poner a ver barra luego voy a poner acá miembros después presiono enter en esta página solamente encontramos un miembro en este caso mi cuenta porque soy el único miembro que está registrado en esta academia pero si tú quieres tener varios miembros tendrías que registrar uno por uno para que puedas ver cómo trabaja Lerdas a la vez también cómo los usuarios interactúan en esta academia online entonces este apartado es muy interesante ya que va a importar miembros de ejemplo vamos a seleccionar vamos a activar también lo que es actividades es decir en el muro aquí a ver no tenemos también la página de muro pero vamos a poner acá muro luego presionamos enter en este caso aquí en el muro pues no aparece nada de publicación entonces necesitamos también algunas publicaciones de ejemplo luego vamos a activar también esta opción luego vamos a hacer clic donde dice importar select data aquí vamos a hacer clic en el botón aceptar esperamos unos cuantos segundos bueno me dice acá de que se importó 11 miembros luego 55 publicaciones y después 75 interacciones para comprobar vamos a ir a esta página a la página de muro actualizamos luego aquí podemos ver varias publicaciones como ejemplo en la página de muro ahora vamos a ir a la página de miembros presionamos enter seguramente aquí también vamos a encontrar más miembros aquí está por ejemplo aquí podemos ver Madeline, Mateo, Charles, Luna, Jessica, Margaret y otros miembros entonces con estos miembros vamos a trabajar en esta academia online pero recuerda si tú estás haciendo un proyecto real entonces no va a ser necesario utilizar esta opción pero si tú estás practicando entonces vamos a importar esos datos luego aquí tenemos algunas opciones eso también vamos a ver más adelante por ahora no vamos a necesitar luego vamos a la pestaña donde dice help es decir ayuda en esta página vamos a encontrar la documentación completa del tema Body Boss por cierto la documentación de este tema es completa si tienes algunos inconvenientes o quieres resolver algunas dudas entonces te recomiendo que vayas a la documentación oficial de Body Boss por cierto este curso no va a cubrir todo en detalle de Body Boss pero sí algunos puntos básicos vamos a ver en este curso pero si tú quieres saber más o dominar esta herramienta entonces te recomiendo que utilices lo que es la documentación de Body Boss luego vamos a ir a esta pestaña generalmente aquí vamos a encontrar los datos de los desarrolladores o de los fundadores de esta empresa en este caso de Body Boss aquí nosotros podemos ver lo que es a Michelle que es el desarrollador es decir el encargado del equipo de los desarrolladores del tema Body Boss y también el encargado de marketing que es Tom y después aquí podemos encontrar el equipo completo del tema Body Boss por ahora en esta clase eso sería todo para continuar con la siguiente clase te invito a que hagas clic en este video ya que este video es la continuación de este curso pero antes que vayas a este video apoya a este video con un me gusta y después de hacer clic en me gusta vamos a hacer clic en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!